Antes A los lobos marinos de las Islas Galápagos se los encuentra en cualquier lugar, en las sillas, muelles, embarcaciones, playas. Pero, y aunque parezca que están en todo lado, esta especie endémica de las Islas Galápagos está en extinción. En la isla San Cristóbal hay aproximadamente 1.200 individuos, según el último censo realizado por el Parque Nacional Galápagos. Los lobos son el atractivo principal para los turistas, quienes comparten con ellos en la arena y en el agua. Los lobos son los reyes del lugar, con una vida envidiable. Ingresan al mar, buscan su comida, salen a la arena y se acuestan por largas horas a tomar el sol. Esta época, entre octubre y noviembre, es ideal para presenciar el milagro de la vida. Es la época del nacimiento de sus cachorros. La reproducción es ahorita, en los lobos de Galápagos es bastante extensa, entonces empieza como en junio, julio, que los machos empiezan a asegurar las colonias. Entonces ellos cuidan una cierta parte de playa, donde luego vienen las hembras y ahí empiezan a parearse. Entonces ahí entran en cuestión como 11 meses y luego las hembras vienen a las playas para dar a luz. Este pequeño está apenas conociendo el mundo, aún sin saber las amenazas a las que tendrá que enfrentar. Su vida depende aún de su madre, de quien se alimenta varias veces al día y con quien comparte los momentos de descanso en la playa. El fenómeno del niño es una de las amenazas naturales de estos animales, pero el hombre es su principal enemigo. Un problema muy grave somos nosotros, por la basura en los océanos y también aquí en Galápagos, en las playas, la gente está botando plásticos, fundas, ropa. Los activistas y las autoridades tienen varias reglas para evitar que estos animales sufran y para que puedan tener una vida libre de peligros. Si usted visita las hermosas Islas Galápagos, se le recomienda guardar una distancia de al menos 4 metros con estos animales, respetar sus espacios, no botar basura y estar alerta a sus anuncios. Por salvar a sus crías y a sus hembras, los lobos pueden llegar a atacar, así que esté atento a sus ladridos. Con cámara de Félix Vivanco para la Agencia de Noticias Andes, Diana Vega.